Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos una campaña con Bitflex. Regístrate con nosotros y participa en un concurso para ganar un Apple Watch Serie 9. Tienes desde ahora hasta el 15 de marzo. Pulsas en el botón de la página que tenemos abajo. Utilizando este registro, Referral Core, que aparece aquí, K2CJQ1, tienes la oportunidad de ganar un Apple Watch Serie 9 hasta el 15 de marzo. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente entrar y registrar. Y nada más que eso. Y a partir de ahí, lógicamente, si lo usas mejor, pero solo con eso tienes la posibilidad de ganar un Apple Watch Serie 9. Un abrazo y hasta siempre.